Soy estudiante de la maestría en desarrollo humano. Es una maestría que superó mis expectativas por mucho, sobre todo a nivel de lo que es experiencia. Es algo muy vivencial, no solamente es la parte académica, la cual para mí trajo muchos aprendizajes. Les conocí a quién era Carl Rogers y sus principios, pero también por otro lado superó mis expectativas en cuanto a la vivencia, lo que implica en la congruencia de vida, en la empatía, en mis relaciones con los demás. A manera personal me ha permitido hacer todo un proceso de un viaje a mi mundo interior, conocerme un poco más, aceptarme más, reconocerme, también ser más aceptante con las personas que me rodean, más comprensiva, más empática. Y a nivel profesional me ha permitido aplicarlo en el área laboral, en la parte educativa, en el manejo del personal, pero también sobre todo en la escuela para padres, en el trato con los niños y con los jóvenes, me ha permitido reconocer y ayudarlos en su desarrollo humano. Creo que es una universidad que cuenta con muchos recursos, pero el principal valor es como la parte humana. Creo que son muy cálidos, muy amables, que están muy atentos a nuestras necesidades. Las instalaciones son buenas también, pero sobre todo agradezco el trato y que siempre que nos piden una sugerencia, atienden a ellas. Y el nivel de mis maestros, yo me siento muy agradecida, porque creo que mis maestros están bien preparados en cada una de sus áreas. Yo los invito a que estudien la maestría en desarrollo humano, a mí me ha cambiado la vida y estoy segura, y creo que esa es la mayor garantía de la maestría, que cambia la forma de verse a sí mismo, de ver a los demás, de relacionarnos con los demás, y que es un parteaguas que de aquí en adelante todo será crecimiento, aceptación, empatía, plenitud, congruencia. Somos Libero ¡Suscríbete!